Muy buenos días para todos mis hermanos, ¿cómo están? ¡Feliz lunes! Vamos a iniciar ya ahora sí, mis hermanos, nuestra oración. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Tú reduces el hombro a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años, y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cántico nuevo al Dios vencedor y salvador. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadar. Exulten los habitantes de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe. Excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido. Mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba y aguantaba. Mas ahora grito como la mujer cuando da a luz. Jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz. Lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Llegue la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Alabad el nombre del Señor. Los que estáis en la casa del Señor. Salmo 134. Himno a Dios por sus maravillas. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor. Que estáis en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre que es amable. Porque Él se escogió a Jacob. A Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande. Nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace. En el cielo y en la tierra. En los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto. Desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios. En medio de ti, Egipto. Contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sijón, rey de los amorreos. A Oc, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad. En heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham. Las pruebas por qué hizo pasar a Isaac. Lo que aconteció a Jacob. Cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros los que nos acercamos a Él. No para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Cántico de Zacarías Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya que Jesucristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. En silencio, hermanos, presentemos al Señor las oraciones que demuestra Dios para esta oración de laudes. Pueden dejarla en la caja de comentarios. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos llega a la vida eterna. Amén.